Según imágenes obtenidas por Associated Press desde un dron, la aldea de Ocheretine en Ucrania ha resultado gravemente dañada por los combates. Como parte de sus operaciones en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, las fuerzas rusas han estado atacando la aldea. El ejército ruso ha estado logrando avances en la región utilizando artillería, drones y bombas para atacar a las fuerzas mermadas y sin municiones de la capital ucraniana de Kiev. El ejército ucraniano ha reconocido que Rusia ha establecido un punto de apoyo en Ocheretine, que tenía una población de aproximadamente 3.000 habitantes antes del conflicto, sin embargo, los militares han afirmado que los combates en esa región continúan. Los residentes del pueblo han estado tratando desesperadamente de escapar de la zona, y uno de ellos es una mujer de 98 años que caminó sola casi 10 kilómetros, casi 6 millas, la semana pasada. Llevó un par de pantuflas y fue sostenida por un bastón hasta que llegó a la zona del frente ucraniano. Las imágenes no muestran a una sola persona y no parece que ninguno de los edificios de Ocheretine se haya, librado de la destrucción causada por los combates. Además del hecho de que muchas casas han quedado reducidas a montones de madera y ladrillos, la mayoría de las casas, complejos de apartamentos y otros edificios parecen no poder repararse. También hay daños importantes en una fábrica que se encuentra en las afueras. En el vídeo se puede ver humo saliendo de varias casas y hay incendios en al menos dos estructuras diferentes. Además, Rusia ha aumentado sus ataques contra Kharkiv, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania, en las últimas semanas. Oles Inyubov, gobernador de la región, afirmó el sábado que las fuerzas rusas utilizaron drones explosivos para atacar la ciudad situada en el noreste del país, lo que provocó cuatro heridos y la destrucción de un edificio civil que estaba a dos historias de altura y se incendiaron durante la noche. Según describió en la aplicación de mensajería Telegram, la caída de escombros provocó heridas a cuatro personas, una de las cuales tenía 13 años. Un almacén de drones en Kharkov que había sido utilizado por tropas ucranianas fue atacado por las fuerzas de Moscú, informó el sábado la agencia estatal Rusa Ria, citando a Sergei Lebedev, quien fue descrito como un coordinador de las guerrillas locales pro Moscú. El almacén de drones había sido utilizado por tropas ucranianas. Un tercero no pudo verificar de forma independiente sus declaraciones. Según las actualizaciones publicadas en Telegram por Sinyuhov y otros funcionarios ucranianos, las fuerzas rusas continuaron atacando Kharkiv y las áreas circundantes el sábado. Al menos cinco personas resultaron heridas como resultado de un ataque ocurrido en un negocio civil ubicado en un distrito industrial de la ciudad, según Sinyuhov. Según el gobernador, un civil de 49 años murió en un segundo ataque que tuvo lugar fuera de su casa en Slobozanské, un pueblo situado a las afueras de la ciudad. Ole Kipe, gobernador de la región, afirmó que un ataque con cohetes contra infraestructuras civiles provocó heridas a tres personas en el puerto de Odessa, en el Mar Negro, que ha sido objeto de múltiples ataques en los últimos días. El ejército de Ucrania informó que Rusia lanzó 13 drones shot durante la noche en las regiones de Kharkiv, Dnipropetrovsk en el este de Ucrania. Todos los drones fueron interceptados por las defensas aéreas ucranianas, según el ejército ucraniano. Tras los ataques nocturnos, una subestación eléctrica en la región de Dnipropetrovsk resultó dañada, lo que provocó un breve corte de energía, según el Ministerio de Energía de Ucrania, que informó del incidente el sábado. El gobernador de la provincia, Seri Lysak, afirmó que además de causar daños a infraestructuras críticas, la caída de escombros de drones también causó daños a tres viviendas particulares, una de las cuales se incendió. Dos residentes fueron ingresados en el hospital. El sábado por la mañana temprano, el Ministerio de Defensa ruso anunció que las fuerzas rusas habían interceptado con éxito cuatro misiles ATAK, de largo alcance proporcionados por Estados Unidos en la península de Crimea, que Moscú había ocupado en 2014. No hubo información adicional proporcionada por el Ministerio de Defensa ruso. Ministerio. Según declaraciones hechas por funcionarios de Estados Unidos la semana pasada, Ucrania ha comenzado recientemente a utilizar misiles para atacar áreas controladas por Rusia. Estas zonas incluyen un aeródromo militar en Crimea, así como otra zona al este de la ciudad ocupada de Berdyansk. Los nuevos misiles proporcionan a Ucrania casi el doble de distancia de ataque, hasta 300 kilómetros, que tenía con las versiones de alcance medio que recibió de Estados Unidos en octubre del año pasado. Esto es algo que los líderes ucranianos han estado buscando durante mucho tiempo. Según el gobernador local, Vyacheslav Kladkov, un drone ucraniano también causó daños a la infraestructura de telecomunicaciones en las afueras de Belgorod. Una ciudad rusa ubicada aproximadamente a 31 millas de la frontera con Ucrania. Kladkov no especificó para que se utilizaba el sitio para llevar a cabo sus operaciones. Varias horas después, Kladkov informó que cinco personas en Belgorod fueron trasladadas al hospital con heridas de metralla y otras lesiones como resultado de una poderosa explosión ocurrida el sábado. La explosión también provocó daños a una treintena de viviendas particulares y se produjeron dos incendios. Fue la tarde más hermosa de mayo. Daria Karpinska y sus amigas jugaron a las cartas sentadas en un rincón de un campo de fútbol sala. Cerca estaba su escuela. Los vencejos habían regresado a su ciudad natal, Rodipka, donde lo hicieron mientras chirriaban en el brillante cielo azul. Cuando los adolescentes estaban jugando al tonto, de repente fueron interrumpidos por un fuerte ruido. Este ruido era el sonido de un misil grave. Al cabo de unos segundos se escuchó la explosión de artillería. Karpinska, de 14 años, afirmó con total naturalidad, hoy hay más ruido que ayer. A una distancia de 15 kilómetros, 9 millas, los rusos avanzaban a través de un paisaje de color verde y blanco florido, salpicado de montones de escoria y puentes de gobierno. Abdibka, situada en el este de Ucrania, fue adquirida en el mes de febrero. El mes anterior llevaron a cabo un asalto inesperado y tomaron el control de la pequeña ciudad de Ocheretine, que era un centro ferroviario. Durante la semana anterior devoraron los campos vecinos. La línea del frente se acerca cada vez más a Rodipka, que alguna vez fue una tranquila comunidad de 1.500 personas pero que ahora está al borde de la extinción. Todos los adolescentes se están preparando para partir. Mi familia decidió que ya era hora la semana pasada. Liza Sapobalaba, de 17 años, dijo, estamos haciendo las maletas. Como resultado del ataque integral llevado a cabo por Vladimir Putin, ella y sus padres se mudaron hace dos años. Sin embargo, se van una vez más, y esta vez es posible que se vayan para siempre. Está previsto enviar sus pertenencias por delante. Sapobalaba afirmó que deseaba obtener una licenciatura en psicología en una universidad, posiblemente en Kiev. Maxim Chuprin, otro estudiante de su clase, afirmó, no estamos contentos. Naturalmente, aspiramos a que el ejército ucraniano salga victorioso. Sin embargo, soy realista. Como es el caso de sus homólogos adultos, los estudiantes consultan Depesteyt, una aplicación que proporciona una perspectiva de primera línea sobre los avances de Rusia en el campo de batalla. Otras pruebas se encuentran cerca. El salón comunitario de Rodipka fue alcanzado por gombas rusas, que también hicieron añicos las ventanas de su escuela. Debido al terreno montañoso, que era más fácil de defender, iban a Nishimov, que entonces tenía 21 años. Se preguntó si el adversario no podría avanzar directamente hacia Rodipka. Hizo la siguiente afirmación sobre los rusos, creen que son superiores, que su cultura es superior. No es exacto. Simplemente queremos seguir con nuestras vidas. El Kremlin afirma que las provincias orientales de Ucrania se consideran parte de la Rusia histórica. Donetsk y Luansk, las dos ciudades más importantes de la región de Bombas, fueron absorbidas posteriormente por esta en 2014. En 2022, las tropas rusas ocuparon la mayor parte de la provincia de Luansk. Uno de los principales objetivos del presidente ruso es avanzar hasta las fronteras administrativas de la provincia de Donetsk durante el conflicto. Lograr este objetivo parecía imposible. Ahora mismo, sin embargo, una serie de ciudades guarniciones ucranianas están repentinamente en peligro a medida que avanzan las unidades de combate rusas, apoyadas por aviones que lanzan bombas planeadoras letales. Esto está sucediendo a medida que avanzan las unidades de combate rusas. Algunos de los generales de Putin están empleando estrategias militares soviéticas tradicionales que se remontan a la Segunda Guerra Mundial. A través de varios frentes diferentes, están intentando rodear a las tropas ucranianas. Con la captura de Ocheretine, Moscú ahora tiene una serie de opciones tentadoras en su haber. Para llegar a Pokrovsk, una importante base militar en Ucrania, es posible avanzar hacia el oeste a través de Rodipka. También es posible que sus fuerzas avancen hacia el norte. Si Rusia logra apoderarse de la ciudad de Chashiv-Yar, podrá avanzar simultáneamente desde el sur, separando así una porción adicional significativa del territorio ucraniano. Ucrania se mantiene por el momento en Chashiv-Yar. Un bombardeo que duró meses ha reducido a escombros carbonizados los bloques de apartamentos de varios pisos que se construyeron durante la era comunista. Las fuerzas rusas se dirigieron a los suburbios del este de la ciudad. Los feroces combates continúan. Es posible que Moscú utilice esta posición elevada para atacar una serie de ciudades militares ucranianas cercanas. Incluidas Kostiantinivka, Kramatorsk y Slovyansk, en caso de que Chashiv-Yar sufra un fracaso. Además de albergar a un gran número de militares, también albergan a decenas de miles de civiles. Parece que el futuro de la región de Donbass en Ucrania como lugar donde se puede vivir una vida normal es cada vez más sombrío. El teniente Andriy Todorov explicó los recientes reveses que Ucrania ha experimentado mientras estaba destinado, en un campo de entrenamiento forestal. Según él, su Brigada Rubiz, que forma parte de la Guardia Nacional, fue la encargada de disparar los morteros altamente explosivos M-933-1 disparados, por los Estados Unidos. En su memoria recordó que eran buenos y tenían una excelente mecha. Sin embargo, en junio de 2023 había escasez de bombas. No he recibido más. La declaración que hizo fue, guardamos a tres de ellos para un objetivo especial. Continuó diciendo, mis muchachos no recibieron ninguna munición adicional de Estados Unidos. Mi esperanza es que consigamos algunos. En este momento, estamos haciendo todo lo posible para mantener nuestras posiciones y mantener la jerarquía. Ucrania sufrió pérdidas significativas como resultado del retraso de seis meses en recibir asistencia militar, de Estados Unidos, causado por los republicanos de la Cámara de Representantes Pro Moscú en Washington. Permitió a Rusia recuperar la iniciativa estratégica después de que la contraofensiva lanzada por Kiev en el verano del año pasado fracasara. Según un paquete valorado en 61 mil millones de dólares, llegaron a Ucrania los primeros envíos de nueva asistencia militar de Estados Unidos. Entre ellos hay proyectiles de artillería y misiles de largo alcance. Sin embargo, se necesitarán varias semanas para que grandes cantidades de armas y equipos lleguen al frente.